Amores como el nuestro quedan ya muy pocos El cielo cae de estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie inventa corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas eran las canciones Como Romero y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás No debe morir jamás No debe morir jamás